de 160 mil vehículos circulan diariamente por esta zona de avenida 5 de febrero. Desde 1958, cuando la inauguró el entonces gobernador Juan C. Gorraez, ha tenido solamente dos intervenciones que también ya le comentaba hace unos momentos. Una de ellas en 1988, con el gobernador, siendo gobernador Mariano Palacio Salcocer, cuando se inauguraron los puentes. Y luego en el 2000, con Ignacio Loyola, o sea, hace 22 años, con Ignacio Loyola, que se llevó a cabo la ampliación de dos a tres carriles sobre esta avenida 5 de febrero. Me acompaña en esta mesa de trabajo y además le agradezco a la arquitecta Viridiana Nava, precisamente ahora presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, que nos haga favor también de platicar con nosotros en esta mañana a propósito de esta relevante obra. ¿Cómo estás, Miquela Viridiana? Buenos días. Buenos días, mi querido Aurelio, pues con el gusto de saludarlos, de compartir con tu auditorio. Tú siempre tienes muy buena audiencia, así que encantada de platicar esta mañana aquí con ustedes, y más de este tema tan importante del paseo 5 de febrero. ¿Por qué es importante esta obra? ¿Por qué es importante esta obra? De repente los ciudadanos decimos, oye, ¿cómo es posible? ¿Van a generar un caos vial? Imagínate cómo se va a poner si ya de por sí tenemos 160 mil vehículos todos los días. ¿Cómo le vamos a hacer para que podamos llegar a la escuela, a los hospitales, a la iglesia, a la Universidad Autónoma de Querétaro, al Seguro Social, el transporte público, las vialidades? En fin, complicada, complicada. Por lo menos se presenta, se antoja esta obra, Viridiana. Definitivamente en los pasados días se anunció la participación o la intervención de esta vialidad con su drenaje y el agua pluvial. ¿Cómo se va a recolectar esta agua y cómo se va a atender con todas las obras que se van a ejecutar en este paseo 5 de febrero? Sin embargo, hoy venimos aquí a conocer el proyecto que se llama Paseo 5 de febrero y yo creo que es una obra colapsada. Primero tenemos que reconocer que es una obra que las ocho horas de tráfico en la ciudad más importantes o las horas pico es una obra o una vialidad colapsada. Tú lo acabas de decir, pasa una cantidad importante de vehículos, pero también pasa una cantidad importante del servicio público. O sea, todo este transporte público que lleva a toda la ciudad, yo creo que 5 de febrero hay mucho movimiento en el servicio público, mucho movimiento en el tema peatonal y tenemos problemas muy importantes. Las pocas banquetas que existen actualmente están deficientes, la seguridad para el peatón, no hay una vialidad que conecte el tema de la ciclovía o todos otros servicios de movilidad que hoy tenemos que evolucionar, porque es una vialidad de las más importantes de nuestro estado, por no decir que la más importante y se tiene que evolucionar y atender hoy con todo lo que está haciendo el gobernador para este Paseo 5 de febrero. Yo no dudo que sea una buena noticia para los queretanos, pero sí va a impactar en nuestra organización y en nuestras actividades que realizamos cerca de esta vialidad. Ahora, hablábamos antes de entrar a la entrevista, mi querida Viridiana Nava, arquitecta, presidenta de FECAPEC aquí en el estado de Querétaro, pero con esta visión también del desarrollo urbano. Me acuerdo de Ignacio Loyola cuando puso Las Palmeras, cuando se hizo esta ampliación de la que estoy ya a estar refiriendo, una obra que tiene 35 años de la que no se hacía ninguna situación después del 88, más o menos con el entonces gobernador Mariano Palacio Salcocer, que se inaugura en el 58, o sea, casi 60 años, mi querida Viridiana. Tendrá oportunidad, tendrá chance esto que se iniciará en próximas fechas por parte del gobierno de Curi González, de que por lo menos alcancen esta planeación urbana otros 30, otros 40 años para Querétaro, es mucho pedir Viridiana. No, por supuesto, debe ser un proyecto que por lo menos nos asegure en nuestros próximos 30 años, porque al final esta evolución que se le va a dar a la vialidad es algo que se tiene que integrar, ¿no? Porque antes hace, tú lo acabas de decir, hace 20 años que se amplió a tres carriles, pues no teníamos el tema de la ciclovía, no se analizaba toda la cantidad de personas que hoy transitan por esa vialidad. Entonces, yo creo que hoy esta inversión nos debe dar para más de 30 años, y yo creo que en un momento más el gobernador nos dirá cuál sería el periodo de retorno, pero yo considero que es una inversión súper importante y debemos reconocer al gobierno que se va a arriesgar a tener esta vialidad que hoy tiene una importante problemática, no nada más en temporada de lluvias, sino todos los días, porque tú sabes cómo se colapsa, y no es seguro para el peatón, no es seguro para los universitarios, para las escuelas, genera molestias, sí, pero como él lo dice, para llevar a 5 de febrero al siguiente nivel debemos poner todos de nuestra parte, y no va a ser la inversión cada gobierno, sino la construcción y la voluntad que tengamos los ciudadanos también de colaborar en esta obra. Claro, que me hiciste pensar ahora que te estoy escuchando, mi querida Viridiana Nava, ¿qué pasaría si esta obra no se hiciera? O sea, si alguien sencillo diría, bueno, pues sí, esta problemática hace casi 50 años o más de 50 años, que pues no se le hacen también alguna regla, alguna intervención, que la ciudad ha crecido, que la población ha crecido de manera importante, ahí la dejamos, mejor hagamos otras cosas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la ciudad de Querétaro? No, pues por supuesto que es la vialidad más importante, esto colapsaría, yo creo que el futuro de las ciudades es la sustentabilidad, la sustentabilidad de los automóviles, toda esta movilidad que le va a generar una sustentabilidad para desahogar la sociedad, llamamos muchas veces sustentabilidad y nos referimos a árboles, a toda esta economía circular que le tenemos que dar a todos los recursos, pero yo creo que la sustentabilidad de una ciudad hoy debe ser la movilidad, ese es el futuro de las ciudades modernas, definitivamente, y que nuestro gobierno esté apostándole a modernizar esta vialidad, yo creo que es muy atinado, por supuesto que va a ocasionar molestias, pero yo invito a los ciudadanos a que convirtamos estas molestias, a que transformemos, yo creo que va a ser una obra que a lo mejor exceda un año, a lo mejor 10 meses de construcción, debemos de cambiar nuestra forma de vida, no va a ser cómodo para muchos, sobre todo los que vivimos en esa zona, pero tenemos que transformar, organizarnos, organizarnos, yo venía escuchando en la radio, dicen que los cambios son buenos, hay que perder para ganar, y no es que vayamos a perder, pero yo creo que va a ser una obra que va a quedar un beneficio permanente para todos los ciudadanos, entonces, y los más beneficiados van a ser los que viven en esa zona, cuando tenemos una obra en casa, tú lo sabes mi querido Aurelio, sufrimos el ruido, el polvo, y como familia sufrimos, la sufrimos, pero cuando termina la obra, gozamos esos espacios nuevos, entonces yo creo que hoy que se va a transformar esta viaridad o el proyecto que hoy nos van a presentar, yo creo que ganamos todos los queretanos. Que te fuese una disculpa que te dije, arquitecta, que fuiste además presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles en Querétaro, Ingenieros Civil, que van de la mano, porque obviamente tiene una visión muy importante de lo que tiene que ver con la infraestructura, y tú ya referías el tiempo, estamos hablando de la primera etapa donde se realizará apenas la obra pluvial, vendrá después una segunda etapa, donde tendrán que hacer un planteamiento ya muy puntual de cómo quedará remozada, reestructurada esta avenida 5 de febrero, para darle más funcionalidad a la capital queretana. Sí, hoy conocemos todos el proyecto sanitario y el proyecto pluvial, que es muy valioso, ¿sabes por qué? Porque todos estos drenes que pasan por nuestro 5 de febrero, el río Querétaro, etc., pues muchas veces el agua que quedaba estancada en 5 de febrero no tenía a dónde irse, porque no teníamos una infraestructura pluvial, y yo creo que hoy también se va a ordenar esa agua, y no se va a ir a las aguas negras, se va a ir a nuestras aguas grises que corren por el río Querétaro, y yo creo que tenemos expertos en materia, el presidente del colegio de CEMIC, digo, de la Cámara de Leyes de la Construcción, del colegio de ingenieros, que ellos conocerán el proyecto más a detalle, hoy me toca representar a los profesionistas, pero sin lugar a duda yo creo que este proyecto que hoy conocemos, el sanitario y el pluvial, ya vienen a abonar a lo que corresponde la infraestructura del 5 de febrero, porque que esa agua se quede estancada ahí, ocasiona enfermedades, ocasiona problemas, y afecta nuestra vialidad más de lo que ya está. Afecta la salud, afecta la salud de las familias. Exactamente. Entonces yo creo que ya ese proyecto abona, y el proyecto que hoy nos darán a conocer, pues veremos cuál es la estrategia, si se va a sumar al mismo proyecto, se va a arrancar de la misma manera, o hay otro calendario de ejecución de estos trabajos, porque hoy todavía no lo conocemos, pero yo la verdad es que vengo a escuchar cómo va a estar este paseo 5 de febrero, pero estoy convencida de que es un beneficio para todos los queretanos, porque es una vialidad que hoy está colapsada en su totalidad. Ahora, había la propuesta, y bueno, hace ratita hablábamos de las palmeras que puso el exgobernador Ignacio Loyola Vera. Oye, un segundo piso, ¿no ayudaría, no sería mucho mejor, no sería posible, no sería conveniente? ¿Cuál es tu postura, cuál es tu visión sobre esta posibilidad también, que pudiera servir en la avenida 5 de febrero? Y te hago una segunda pregunta de una vez, porque se habla del transporte público, se habla del tema, y tú lo señalabas con toda puntualidad de movilidad, que es esencial, fundamental, ¿no? Obviamente para el desarrollo de las grandes ciudades como la que hoy por hoy tiene que ser Querétaro. ¿Cómo había que pensar el transporte público, un sistema de transporte eléctrico confinado? ¿Qué piensas o qué has pensado a propósito? Mira, yo creo que hubo muchas reuniones de trabajo para poder hoy presentar este proyecto que se nos va a dar a conocer en algunos minutos, y se tomaron en cuenta todos estos servicios que tú acabas de mencionar, ¿no? Se debe organizar el servicio público porque por ahí pasa una cantidad importante del transporte público y se debe organizar. Y creo que ellos lo tienen detectado, y es una de las problemáticas que posiblemente nos van a dar, o no posiblemente, estoy segura, que hoy se va a atender con el proyecto que nos van a presentar, ¿no? Yo no dudo en la capacidad del servicio público y de todos los colegios, asociaciones y profesionistas que represento aquí en FECAPEC, que hemos participado en el proyecto y que se han tomado en cuenta todas estas problemáticas. Los tiempos de espera son de 25 minutos en los semáforos de las laterales en nuestro sitio en febrero, los cruces. Entonces, yo creo que todas estas problemáticas se han tomado en cuenta y este proyecto debe venir a solucionar estas problemáticas que hoy tenemos, pero sobre todo tener un plan para el futuro. Porque no se puede solucionar para seis años, sería echar el dinero a la basura. Y yo creo que hoy nuestro gobierno, a menos de un año, dar a conocer esta obra tan importante y tomar en cuenta la problemática de la zona, la problemática que genera a los empresarios, a los estudiantes, a los padres de familia que pasan todos los días por ahí, yo creo que es fenomenal y tiene que solucionar todas estas problemáticas que tú acabas de comentar, ordenar el tema del transporte público, dar seguridad a todos los peatones que pasan por ahí, reestructurar todas las banquetas que hoy están en pésimas condiciones. La verdad es que es un capital político que nadie arriesga y hoy tenemos que reconocerle al gobernador Mauricio Curi que él lo está arriesgando, está apostando por todo y a menos de un año de su gobierno tiene un proyecto que hoy nos va a presentar y que va a atender todo eso. Ya finalmente han considerado, sí, de manera importante, de manera efectiva a la FECAPEC, a los profesionales, a los profesionistas que obviamente tienen conocimiento de estos temas y que además sus voces son reconocidas a nivel no solamente local sino también a nivel nacional en el caso de Querétaro y de Anada. Sí, por supuesto que los colegios que más han estado participando son los colegios técnicos como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, de la mano han estado presentes ahí en el proyecto desde su planeación, nos han escuchado y yo creo que también es un proyecto que hoy se va a presentar y si tiene áreas de oportunidad todavía en el proceso, se lo hemos escuchado. Yo creo que ha sido un gobierno abierto que hemos sido considerados en su planeación con el licenciado Antonio Rangel que desde la planeación se comentó que esa vialidad era importante atenderla y hoy ya tenemos estos resultados. Correcto, pues enhorabuena, enhorabuena como tú bien comentabas y se escuchaban además en los eslogans, de repente las molestias son permanentes, son un ratito después, el beneficio, lo que podamos disfrutar y lo que puede significar esta obra para la sociedad queretana sin lugar a dudas redituará en el mejoramiento de la calidad de vida de las próximas generaciones que ojalá que así sea. Sí, y yo creo que si me permites, Aurelio, yo creo que debemos de construirla entre todos, es una obra que no se va a construir nada más con el recurso que hoy gobierno está asignando para esa obra, sino tenemos que construirla entre todos los ciudadanos, tener esa voluntad para poder cambiar nuestros hábitos, nuestras rutas y esta obra se va a construir con todos, con todos los queretanos, los padres de familia, los empresarios, los trabajadores de esa zona, los estudiantes de la universidad, de todas las escuelas conurbadas, hagamos construcción de esta obra y verdaderamente apoyemos esta inversión porque yo creo que es sumamente importante esta evolución a esta avenida 5 de febrero. Ingeniera Viridiana Nama, muchas gracias por estar con nosotros, es presidenta del FECAPEC de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News, que tengas buen día y nos seguimos escuchando. Claro que sí, Aurelio. Muy amable, gracias, saludos. 7 de la avenida con 22 minutos, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más, imagínese una obra que se inauguró hace 64 años, imagínese una casa, tiene 64 años, la familia ha crecido, las necesidades son otras, antes no tenían coche, ahora tienen 2, 3, digamos, antes eran 2 personas, ahora son 4, 5, 6 o 10, además después hace 34 años fue cuando se inauguraron apenas los puentes de los que se hablaba ya en el Querétaro moderno y hace 22 fue la última intervención cuando se amplió de 2 a 3 carriles y obviamente le dio una dimensión importante a la avenida 5 de febrero. Hoy el reto es que esta propuesta que está haciendo el gobierno de Mauricio Curi González realmente responda a las necesidades de crecimiento del Querétaro de los próximos años. Gracias, Viri. Gracias, María. Igualmente. Muchas gracias, son 7.22, voy contigo mi querido Víctor Morroy y los deportes, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Su opinión, su opinión siempre la más importante. Te volvemos. Regresa.